Música Mares que se caen de los ojos De una ciudad que no existió Duellas en la piel de toda esquina Voces que no tienen corazón Música Árboles que fuman su condena De vidas pasadas sin amor El carnaval que nunca se termina Aves oxidadas de dolor Música Y si es así Música Que vas a hacer Agua seca Otra vez Música Y si es así Música Que vas a hacer Agua seca Otra vez Música Almas que abrazan su delirio Arte para ahogar la soledad Música Cuerdas de guitarra en el viento Música Amanece después de volar Música Música Mentiras a punto de explotar Paraísos llenos de lamento Bocanadas de lo que vendrá Y si es así, ¿qué voy a hacer? Agua seca otra vez Y si es así, ¿qué voy a hacer? Agua seca otra vez Agua seca otra vez Agua seca otra vez Agua seca otra vez Agua seca otra vez